Así es como estamos dando por terminado este pequeño recorrido Que esperemos haya sido de tu agrado Es parte todavía de estas, es parte de la fachada que ya está adentro de la casa Parte del patio, mi bici, es muy importante Te voy a mostrar la, 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 como se llama, la pestaña No se que vaya a ver aquí, si un barandal o no se, no se, no se que vaya a ver Vente, vente, ahorita agárralo Este es el cuarto, ya por, estoy aquí en el cuarto de la pestaña Para que veas el cuarto Está el otro cuarto Aquí es donde va a quedar tu sala Nos dirigimos hacia abajo Lo que es la pequeña terraza Esta es una pequeña terraza Azotea o terraza, como le quieras llamar Y nos dirigimos hacia las escaleras, hacia las otras escaleras Bajamos las escaleras Aquí hay unas escaleras Nos dirigimos hacia abajo Hacia abajo Esto, como te puedes dar cuenta El hielo acabo con las matas de Chiaquelita Bueno, pero esa ya es otra historia Estamos bajando las escaleras Bajando escaleras, bajando escaleras Y aquí a mi derecha Tenemos otro baño Otro baño Este baño Aquí está el lavadero Tiene un lavadero Grande Un tanque de agua que está abajo de la escalera Abajo de la escalera Está el tanque de agua Ahí ven Este es tu lavadero Mira Un lavadero grande Grande Aquí tenemos otro pequeño espacio Para los botes O para ver qué entregado sirve eso Y abajo del lavadero También Y esta es la coladera Y esta es la puerta La puerta para entrar a este baño ¿Lo ven o cierro? Aquí puedes ver las escaleras que van hacia arriba